A veces me pregunto que pasaría si la luna le dijera que hay un loco que daría la vida entera solo por ella que no puede seguir así de esta manera Hay veces que quisiera alejarme y que mi mente no volviera esas ganas de besarte y enseñarte una manera de ya no pensar en él como quisiera Quisiera que entendieras que él no está hecho para ti Yo quisiera que supieras que en este cielo no solo existe una estrella Como quisiera amor, que me quisieras y que estuvieras junto a mí la vida entera Como quisiera amor, que me quisieras Hoy tuve que explicarle al corazón que todo esto es cosa de dos Y aunque muera por tenerte y por poder volver a verte No logro decirte amor, lo que quisiera Yo quisiera que entendieras que él no está hecho para ti Yo quisiera que supieras que soy el loco que daría su vida entera Como quisiera amor, que me quisieras Y que estuvieras junto a mí la vida entera Como quisiera amor, que me quisieras 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 T하게, me quisiera amor, que me quisiera